¿Qué es el hospital de Concarán? El hospital de Concarán es una obra puesta en valor, terminación y refacción del edificio. Son aproximadamente unos 3.500 metros cuadrados de refacción y una ampliación de 100 metros cuadrados. Más espacios semicubiertos. ¿En qué estado de avance se encuentra la obra? El avance de obra se encuentra a un 50% y se pretende finalizar para fines de noviembre. ¿El monto de inversión de esta puesta en valor? El monto de inversión es de 41 millones, lo digo exacto, 41 millones, 650.668,02 centavos. Bien, ¿qué capacidad tiene actualmente este hospital? El hospital este con esta puesta en valor va a ascender a 36 camas, colocándolo como hospital cabecera por el departamento de Checabuco. Es una obra que se inició en 2014, fue paralizada y que se reactivó este año. Se reactivó a fines del año pasado y bueno, son en un plazo de 360 días. Lo que se está haciendo es la puesta en valor de todas las instalaciones. Primero lo que se analizó y se realizó fueron todas las patologías que tenía, problemas de fundaciones, problemas de humedades. Y bueno, ahora se está haciendo todo lo que es tratamiento de pintura general, instalaciones sanitarias, instalaciones de frío y calor, sistema centralizado y telefonía, gases medicinales. ¿Actualmente el hospital está funcionando o por la obra dejó de funcionar? No, no, el hospital, bueno, ese uno de los desafíos fue que el hospital siempre siguiera funcionando. O sea, se ha trabajado en conjunto con el director y se están, en los sectores donde se está interviniendo no está funcionando, pero el hospital siempre ha estado funcionando. El gobierno está invirtiendo fuertemente en la salud a través de la construcción de muchos hospitales. ¿Más o menos hay un monto estimado de cuánto está en circulación en este momento? Bueno, sí, es así, la salud es uno de los pilares de esta gestión. Aproximadamente el programa de obras de arquitectura tiene en ejecución 359.689.279,86 centavos. Obras en ejecución se está trabajando y en futuras adjudicaciones y va a ascender en los próximos meses a 602 millones.